¿Quieres jugar a Dios? ¡Agarrala! ¡Agarrala! ¿En qué te junto? ¿En qué te junto? ¿En qué cabecita? Ahí lo tienes. ¿Qué? ¡Agarrala! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? 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 ¿Qué es lo chingón de esta mamá? Es que lo venden en todos lados. En todas partes las encuentras. ¿Qué? 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 ¡Cállate, cabroncito! ¡Pinche puto! ¡Suéltame! ¡Rico! ¡Cállese a la verga, cabrón! A ver, cabrones, ¿qué pasó con la luz? Pues este, que otra vez le falló el voltaje. Ajá, el voltaje, el voltaje. ¡Pues órale, cabrones, arreglar fusibles! ¡Pero ya! Señor, ¿qué hace usted aquí? Si necesita algo, ya sabe que puede ir a su oficina. ¿Dónde están los demás muchachos? Están a punto de cantar, señor. Ante pendejo no aguantó, pero no se preocupe, tenemos dos más. ¡Cállate, estúpido! ¿Quién les autorizó que hicieran esto? Mire, señor, con todo respeto, mis órdenes vienen de más arriba. No te quiero perder. Voy a estar contigo. No te quiero perder. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!